Estas a punto de informarte en el resumen de noticieros Garza Limón Bienvenidos al resumen matutino de noticieros Garza Limón, hoy 16 de febrero de 2010 En el Hospital General de la Ciudad de Durango se encuentra recibiendo atención médica Adán Soto Solís de 21 años de edad y con homicidio en el poblado Sebastián Lerdo de Tejada A esta persona se le apreció una herida por su penetrante en el abdomen, además de golpes en diversas partes del cuerpo La lesión y los golpes fueron causados por varios sujetos al parecer vecinos de su lugar y uno de ellos es quien le causó la herida al momento de comenzar a discutir El líder choferiel de la Alianza Raúl Medina señaló que se tiene un incremento en ataques de vandalismo a choferes del transporte como robos y asaltos a mano armada con arma blanca Sin embargo dijo que a pesar de que se tienen alrededor de 15 denuncias, lo han precedido Pues dijo que el nuevo sistema de justicia penal privilegia la libertad de los delincuentes sin tener respuesta a las denuncias porque tienen que ser reincidentes para que se metan a la cárcel La militante de la izquierda unida, Socorro Soto, dijo que la coalición es la unidad de esfuerzos para eliminar a los caciques en los estados que solo han logrado la pobreza de Durango manifestó que por primera vez en mucho tiempo no se realizaba una mesa de difusión de debate de las ideas y en la toma de decisiones nacionales con la posibilidad real de convocar a todo el pueblo y mujeres jóvenes, hombres de Durango, para poder aspirar a llegar al gobierno del estado El dirigente estatal del PT, Gustavo Pedro Cortés, aseguró que es cierto que se ha perdido mucho tiempo en la firma del convenio con la coalición opositora Sin embargo apuntó que el PT con el marco jurídico que regula las pre-campañas está haciendo su labor a lo que dijo el senador está trabajando y esperemos que se realice la encuesta como ya se acordó en la reunión de dirigentes nacionales en México Con el propósito de apoyar las acciones de México contra el cambio climático la Semarnat firmó un acuerdo con el gobierno de Francia para acceder a un préstamo de 125 millones de euros más de 3.300 millones de pesos El titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada señaló que esos recursos serán para áreas prioritarias en el combate al cambio climático Antes del rechazo de algunos senadores a la vacuna contra la defensa AH1N1 el Secretario de Salud consideró que cada quien es libre de tomar sus decisiones pero que no se debe trivializar esa medida Se espera que las decisiones se tomen con base en evidencias científicas Somos científicos y decidimos apoyados en investigaciones y publicaciones serias un palizó la directora del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, Besta Richardson Los trabajadores de la Sección 65 del Sindicato Minero no abandonarán las instalaciones de Cananea cuando llegue la notificación que ratifique la no existencia de la relación laboral entre ellos y la empresa afirmó el Secretario General del Cremio, Sergio Tolano El dirigente aseguró que hasta el momento sus abogados no han sido notificados pero aunque esto ocurriese, ellos lo desalojarán pues reiteró que la mina es de los cananenses y la defenderán hasta la muerte Cientos de casas que sobrevivieron al terremoto de Haití permanecen vacías incluso después que los damnificados desesperados por hallar un albergue siguen atestando las calles La razón de esto es el miedo, nadie está realmente seguro de que sus hogares podrían resistir otro sismo El empresario Jorge Vergara ya no podrá utilizar más la marca Chivas luego de que en un tribunal federal resolviera quitarle los derechos Estos derechos sobre el nombre han sido destituidos a la Asociación Civil del Club Guadalajara anterior administradora del equipo presidida por Francisco Cárdenas La actriz Julia Roberts podrá desarrollar otro tipo de trabajo al ser contratada como nuevo rostro de la firma Lancome Roberts lucirá en los anuncios de la marca de cosméticos y productos para el cuidado de la piel Por mi parte es todo, mi nombre es Sandra Dayeli y los espero en el próximo resumen de Noticieros Garza Limón Estás totalmente informado en un clic Noticieros Garza Limón